Te regaló Te regalo lo que quieras Te doy todo lo que soy Solo dame una sonrisa Solo dame lo que guardas En tu loco corazón Si tú quieres Te convido de mis días Y te invito a mi guarida Te compongo una canción Si tú quieres Caminamos por la vida Nos curamos las heridas Nos bebemos el dolor Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras dar El cielo conocí Y en el cielo No quiero vivir Te regalo mis mañanas Te regalo mis palabras Te doy todo hasta mi voz Solo dame tu mirada Solo dame lo que escondes Dentro de ese corazón Si tú quieres Si tú quieres Te convido de mis días Y te invito a mi guarida Y te invito a mi guarida Nos bebemos el dolor Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras dar Que lo que tú me quieras dar Y nada me puede pasar Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras dar El cielo conocí Y en el cielo quiero morir Oh 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 Gracias.